¿Cuáles son? A, E, I, O, U. ¡Eso! A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? Muy bien, Caroline. A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? Esto. Ok. A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? Se dio tuyo a darle. Muy bien, se dio. A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? J, J. ¿J, J, Dinosaurio? J, J, Dinosaurio. A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? Muy bien. A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? Muy bien. A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? Muy bien, Vera. A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? Annie. Eso, Annie. A, E, I, O, U. ¿Cómo te llamas tú? Muy bien, Mary. A-E-I-O-U. ¿Cómo te llamas tú? Eso, Cooper. A-E-I-O-U. ¿Cómo te llamas tú? El niño con la playera del hombre araña. ¿Cómo te llamas? Es Abraham. A-E-I-O-U. ¿Cómo te llamas tú? A. Eso, A. Muy bien. Y decimos A de árbol. A de avión. A de aguacate. Muy bien. E de elefante. E de escalera. E de estrella. Y de iguana. Y de iglesia. Y de insecto. O de oreja. O de oso. O de ojo. U de uvas. Muy bien. U de unicornio. Un unicornio. U de... U de uvas. Muy bien. Qué bien lo están. Mando, mi amor. Sí.